Jungkook y Jimin irán juntos al servicio militar, pero ¿qué pasará con Namjoon y Taehyun? La agencia Big Hit Music reveló nuevos detalles. De acuerdo a la información que brindó Big Hit Music, Jungkook se irá al servicio militar en diciembre junto con Jimin y servirán a su país en el ejército por 18 meses. Aunque todavía no hay fecha exacta del enlistamiento de Taehyun y Namjoon, se sabe que ambos artistas de BTS comenzarán sus funciones obligatorias por separado y respetando los procedimientos, con la finalidad de que retornen a sus actividades artísticas en el 2025. El comunicado que dejó la empresa dice lo siguiente. Hola, este es Big Hit Music. Gracias por su continuo amor y apoyo a BTS. Nos gustaría informarles sobre el próximo enlistamiento militar de RM, Jimin, B y Jungkook. RM, Jimin, B y Jungkook cumplirán el tiempo requerido con el ejército al alistarse. RM y Taehyun se enlistarán de acuerdo con sus respectivos procedimientos, mientras que Jimin y Jungkook están programados para enlistarse juntos. Tenga en cuenta que no habrá ningún evento oficial al día de su entrada. La ceremonia de entrada es un momento para que la observen únicamente el personal militar y sus familias. Para evitar problemas que puedan surgir debido a la aglomeración, se recomienda a los fanáticos que se abstengan de visitar el sitio. Por favor, transmitan sus cálidos saludos y aliento solo en sus corazones. También les recomendamos que no se vea afectado negativamente por la compra de tours o paquetes de productos no autorizados que utilicen ilegalmente la propiedad intelectual del artista. Nuestra empresa tomará las medidas necesarias contra cualquier intento de actividad comercial que haga un uso no autorizado de dicha propiedad intelectual. Les pedimos su continuo amor y apoyo para RM, Jimin, B y Jungkook hasta que completen su servicio militar y regresen. Nuestra empresa también se esforzará por brindarles todo el apoyo que necesiten durante este tiempo. Gracias. La mañana del 5 de diciembre en Latinoamérica, RM, Jimin, B y Jungkook hicieron un live por Weverse para despedirse de sus fans, ya que pronto se enlistarán al ejército. En esta corta transmisión, los miembros de BTS pidieron a ARMY que los esperen hasta el 2025, año en el que esperan estar reunidos como grupo nuevamente. Aunque no se sabe detalles específicos sobre el enlistamiento de Namjoon, ni a qué base irá, se informó que Taehyun de BTS solicitó unirse al equipo de servicio especial antiterrorista SDT, que está directamente bajo la Casa Azul. El fandom ARMY quedó sorprendido cuando se difundió que Taehyun habría aplicado a la unidad antiterrorista de élite, Fuerza de Tarea Especial del Comando de Defensa de la Capital. Según las afirmaciones de medios coreanos, en el caso de que cumpla esta información, el cantante de BTS recibiría entrenamiento y capacitación especial como parte de su formación militar en Corea del Sur. Esta unidad es conocida como Equipo de Servicio Especial SDT, el cual se encarga de realizar acciones antiterroristas, así como operaciones especiales, entre otras misiones. Además, el cantante recibirá entrenamiento en técnicas de combate, tácticas militares y manejo de explosivos. Debido a las exigencias del trabajo, el entrenamiento del SDT es más duro que el de otros equipos. Tienen que someterse a entrenamientos de resistencia para aumentar sus límites, artes marciales especiales y habilidades de francotirador, como hacer rappel en edificios y helicópteros. Por supuesto, hay algunos beneficios. La base del SDT tiene las instalaciones de gimnasio más equipadas de todas las bases. También tienen la mejor comida de cafetería. Bi no es la única celebridad en la fuerza. Anteriormente, su mejor amigo del Google Squad, Park Hyun-sik, también solicitó el SDT. Realizó su formación en la base Kangwon-do. Para conseguir una plaza en el SDT, hay que presentar la solicitud personalmente. Si superan la etapa de documentación, deberán presentarse a una prueba táctica. A partir de la noticia difundida, muchos fans elogiaron la decisión de la estrella del K-Pop por su valentía. Cualquier información nueva oficial te la estaremos dando a conocer. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.